El encargado de la clínica de leucemias del Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, Sergio Gallegos Castorena, anunció un reto de fin de año para sumarse a la solución del problema de desabasto de medicamentos. Conocido ya por sus disfraces de superhéroe para mejorar el ambiente en la consulta para niños con cáncer, el médico se propuso juntar un millón de pesos desde hoy hasta el 5 de diciembre. Para ello necesita 10.000 amigos que depositen 100 pesos o 20.000 personas que depositen 50 pesos. Si junto al millón de pesos, el domingo 5 de diciembre voy a subir la barranca de Huentitán, desde el puente de Arcediano hasta arriba, la barranca de Huentitán, con mi disfraz inflable de zumo. Obviamente voy a bajar con el disfraz empacado, pero ida y vuelta son 7 kilómetros. Este reto lo anunció en el marco de la campaña de recaudación Invencibles de la Asociación Civil Nariz Roja, que tiene la meta de juntar otros 2 millones de pesos al 14 de noviembre, todo para hacerle frente al desabasto de medicamentos que afectan niños, pero mayoritariamente a los adultos. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.